El Ironman de la Florida tuvo tres generaleños presentes. Gracias a Dios y a la preparación y al entrenador, todo salió como lo teníamos pensado. Silvia Araya, Alejandro Fonseca y Gustavo Navarro. La delegación TICA estaba compuesta por cerca de 20 atletas, de los cuales tres éramos de Pérez Celedón. Participar en una competencia de ese calibre en medio de una pandemia ya era todo un reto. Realizar las pruebas COVID, luego venir acá, las medidas de seguridad de Ironman cambiaron mucho. Primeramente hay que sacar cita para recoger el paquete, cita para entregar la bicicleta, en todo momento hay que utilizar mascarilla. Los circuitos de natación, ciclismo y atletismo también estuvieron llenos de dificultad. De 1900 metros en el agua, el cual se nadaba en un lago que al principio se tenía que realizar con un traje especial de neofreno, pero en un último momento la organización no cambió por motivos de que el agua no estaba tan fría. Luego seguía una bicicleta de 90 kilómetros, la cual era totalmente columpiada y muy difícil. Y para cerrar en un circuito de atletismo de 21 kilómetros, los cuales eran bastante difíciles. Se componían de, tenían seis cuestas en los circuitos, los cuales complicaban mucho mantener un ritmo. Al final, los generaleños completaron el reto en la Florida. Y van por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!